...seguro te harán... ...de tierra... ...estos tienen tres... ...unos días después se fundirán... ...los hombres... ¡Ya, Rodrigo! ¡Wow! ¡Uy, uy! ¡Pántate ya, colegas! ¡Daniela! ¡Uy, pántate ya! ¡Tienen tres! Dijeron que eran tres... ...no podía creerlo... ¡Panla, panla! ¡Por dinero! ¡Uy, uy! ¡A ti te! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya perdió! ¡Ya perdió! ¡Ya perdió! ¡Ya perdió! ¡Ya perdió! ¡Ya perdió! ¡Dente año lo pensé... ¡Uy! ¡Ya perdió! ¡Ya perdió! ¡Ya perdió! ¡Dalega, te taca! No, porque pasa uno, dos, tres, cuatro, dos, seis, diez, diez. ¿Qué te ocurre? Sí. Ya, papi. Eres muy retadora. ¡Caño, papi! Ya, vuelvan a construir, vuelvan a construir.